Si en alguna oportunidad usted ha escuchado hablar acerca de la alquimia de las plantas, sabe cuál es el significado, sabe cuál es el origen, pues lo estaremos conociendo a continuación. Quiero presentar a Viviana Ampuero que nos está visitando desde Chile, estará unos días en nuestro país y es un tema el cual estaremos abordando para que usted también lo conozca y se pueda aplicar con las plantas. ¿Cómo estás? Hola Lorena. Una vez más bienvenida, es un gusto que nos estés acompañando y bienvenida también a nuestro país. Y que sea un placer que estés disfrutando de diferentes ciudades en Bolivia. Muchas gracias, siempre es un placer estar en Bolivia, así que muy contenta y también volver a estar aquí en Lado Verde. Y para nosotros también es un gusto que nos estés acompañando. Un tema importante, la alquimia de las plantas. ¿Qué significa? Mira, la alquimia es una corriente muy antigua de sabiduría, de filosofía, de arte, de trabajo en el fondo con el entendimiento de los ciclos de la naturaleza. Con el entendimiento del cosmos, con el entendimiento de la globalidad, del lugar donde estamos, que es la tierra, ¿no? Relacionada con los ciclos más grandes y también con los más pequeños. Entonces, es también entender de qué se trata como las conexiones, las sincronías, los órdenes. Es entender un poquito esa sabiduría profunda. Entonces, de alguna manera, el trabajo orientado hacia las plantas es entender ciclos y maneras de trabajar para poder generar un conocimiento y a la vez un preparado, en este caso, que sea más eficiente, que sea más armonioso, que sea más potente también. Y de esta manera, que exista cierta conexión también con la naturaleza, con las plantas, ¿no? No importa. ¿Cómo se puede aplicar? ¿Esto lo pueden aplicar específicamente personas, especialistas que sean entendidas en el tema o lo puede aplicar un ciudadano común también? Yo creo que nosotros siempre estamos haciendo, de alguna manera, alquimia, porque la alquimia trabaja con los elementos, ¿no? Trabaja con el fuego, la tierra, el aire, el agua. Y ya cuando tú cocinas, de alguna manera es una alquimia. Por eso también la palabra es más utilizada por todos nosotros, porque entendemos que cada vez que hacemos una transformación de algún elemento, estamos haciendo alquimia. Incluso la alquimia del amor, ¿no? Estamos transmutando una energía, convirtiendo algo en otra cosa. La alquimia de las plantas en particular, estamos aplicando ese conocimiento de estas transformaciones en poder obtener preparados, ¿no? Que tengan un fin y un servicio medicinal, terapéutico para las personas. Específicamente el significado de la alquimia, porque hay muchas personas que dicen específicamente qué es, cómo se aplica, qué significa, hace cuánto existe, yo no sabía, no lo conocía del todo. ¿Cómo es? La alquimia es una corriente muy antigua, ¿no? Es una herencia más bien de la sabiduría de nuestras civilizaciones. Entonces, es difícil determinar sus orígenes, pero se dice que podría haber tenido sus orígenes en las civilizaciones más antiguas, los egipcios, por ejemplo, en el oriente también, quizás más antiguos que ellos, persas, sumerios. Todos podrían haber ido heredando esto de ir entendiendo la manera, como te digo yo, de cómo la naturaleza opera. Yo, personalmente, a pesar de que la alquimia venga de esos lugares así más recónditos y lejanos, también pienso que nuestros pueblos originarios, los pueblos originales de Bolivia, ¿no? Toda la zona que conozco un poco más de Latinoamérica también hacían alquimia. Solo que no le llamaban de esa manera, porque finalmente cualquiera que esté entendiendo los ciclos naturales, que esté entendiendo cuáles son los movimientos estelares, que esté tratando de trabajar con los elementos, ¿no? De alguna manera, en hacer una transformación y en entender cómo eso tiene una manera de ser orgánica, ¿no? Cuando estamos entendiendo los ciclos de las estaciones, cuando estamos coordinándonos con eso, todo eso también es alquimia. Entonces, la alquimia es este conocimiento que se va poniendo en práctica, por así decirlo, en distintas corrientes, ¿no? Entonces, viene del oriente y se traslada hacia la zona europea ingresando por España, ¿no? El tiempo anterior a los reyes católicos y el tiempo en que toda la zona sur, por ejemplo, de España, estaba habitada por los musulmanes, ¿no? Y ellos traían toda esa sabiduría, los alambiques, la manera de realizar los remedios, ¿no? Entonces, es una manera diferente a la que nosotros conocemos, porque nuestro conocimiento ha sido occidentalizado, digamos, hemos heredado esa herencia que es un poco más científica. Y esta es una otra manera de ver las cosas, es otra manera de relacionarte. Ahora, es mucho más cercana a nuestros pueblos originarios. Y eso es realmente muy valioso, porque luego empezamos a ver cómo había esta sincronía, ¿no? Es como un acercamiento, ¿no? Lo estamos aplicando en nuestro diario vivir. Muchas veces creo que no nos damos cuenta. Exactamente. Hasta ahora. Lo estamos aplicando, como te decía yo, cuando cocinamos. Claro. Cuando transformamos un alimento y aplicamos el fuego, y aplicamos el vapor, y sacamos algo que queremos que permanezcan sus nutrientes, ¿no? Ahora, de la alquimia, existen dos vetas, dos corrientes. Una que es la alquimia mineral, y trabaja con los metales y los minerales, y una que es la alquimia de las plantas. Eso se llama espagiria, aspau, algerian, que son dos importantes preceptos, ¿no? De base, que significa unir y disolver, estar constantemente purificando, uniendo y disolviendo. Entonces, la alquimia de las plantas en particular, lo que tú buscas es purificar los diferentes estados de la planta, que son el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, es más integral la visión, porque tú trabajas como si fueras también, cuando tú piensas en un ser humano, es difícil decir qué es lo más importante de una persona, ¿no? El cuerpo es el vehículo que nos pone en movimiento en la vida. El espíritu es la pasión, es este corazón, es este fuego que tienes, que te mueve, y que incluso puedes trascender tu personalidad, ¿no? Y tu mente son todas estas conexiones y tus motivaciones y tu energía que tú vas haciendo tu recorrido. Entonces, todos esos aspectos del ser son importantes. Bueno, esos aspectos constitutivos están en todas las cosas. Están en los planetas, están en los mares, están también en las plantas. O sea, tú trabajas con cada uno de esos aspectos, vas purificando a través de estos procesos que son de laboratorio. Sí, es un proceso largo, por ejemplo, el de purificación también. No es un proceso de un día, de una hora. No, no es un proceso, porque sí es los ciclos naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres trabajar en esta purificación, tomas una planta, suponte para darte un ejemplo concreto, ¿no? Vamos a pensar en una planta de romero. Entonces, tú tomas esa planta y la pasas por un alambique para destilar su esencia, que es su espíritu. Entonces, destilas eso y te va a salir un concentrado aromático, que es toda la cualidad medicinal y es el aroma concentrado. Una maravilla. Si tú lo dejas abierto, se va, porque es un espíritu, se va al cielo, ¿no? Luego, tú pasas de ese proceso y trabajas haciendo una tintura que se llama, que es un trabajo con alcohol. El alcohol penetra dentro de la planta, saca la savia que está dentro y todas sus cualidades, ¿no? Esa información. Y luego, al finalizar, tú quemas esa misma planta para llegar a lo que serían las cenizas, los huesos, ¿no? Que te van quedando en la planta y eso se va reduciendo y reduciendo a sus componentes minerales originales. Todo eso se mezcla al final para poder hacer un preparado que se llama quinta esencia, que está purificado y tiene un poder y una cualidad medicinal importante. O sea, ese proceso que así suena tan lindo y suena rápido, por ejemplo, tú trabajas con aguas de lluvia, con aguas naturales, ¿no? Trabajas con ciclos de energías estelares conectadas a cómo están nuestros... Porque, por ejemplo, la luna rige nuestras aguas, ¿no? Eso no puedes desconocer. Es otra energía, además. No puedes desconocer esa energía. El sol rige nuestras estaciones. Exacto. Y así el resto de los planetas van rigiendo también. Bien, nosotros somos un poco ignorantes a veces en esas regencias porque están más lejos y no vemos en la práctica tan rápido esa información. Pero están ahí, son parte de este ciclo de la Vía Láctea y cada uno ejerce una influencia muy bonita en el desarrollo de la vida. ¿Hasta cuándo te quedas en Bolivia, en La Paz? Estoy quedándome... Estoy hasta final de año, sí. Ah, vas a estar entonces todavía. Entonces, ¿te comprometemos para una siguiente oportunidad? Sí, qué belleza. Sí, entonces te esperamos en una siguiente oportunidad para poder desglosar un poco más estos temas que son muy interesantes, que muchas veces los conocemos, pero no muy a fondo, es superficial, pero sí para poder desglosar este y otros temas. ¿Sí? Muchas gracias. Un compromiso. Gracias por la invitación, por supuesto. Muchas gracias. Encantada de volver. Para nosotros ha sido un gusto. Bienvenida nuevamente. Gracias. Pausa y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.